¿De qué? Pues al menos de que tu chavo sea gay. No le quise hacer el amor a Marimar porque me acordé del maldito letrero del hotel. Algo tienes que hacer, ni modo que dejes ir viva a la paloma. No, pues no quiero, pero tampoco la quiero contagiar, no quiero hacer una tontería. ¿Qué tal que sí tengo sida? No pienses eso, ya quedamos que lo que te pasó fue una leyenda urbana. ¿Y qué tal si no? La única manera de que lo sepas es que te hagas una prueba. Ni modo que ya no tengas relaciones con ninguna chava. No, pues obvio no, pero no quiero hacerme la prueba. Es gacho vivir con la duda, pero sería peor vivir sabiendo que tengo sida. Bueno, pues con el beso que me diste ya me di cuenta que te sientes mucho mejor del estómago, ¿verdad? Pues sí, ya me siento mejor, pero no del todo bien. Bueno, mejor ya dime cuándo vamos a poder seguir nuestros planes. ¿Qué onda? O sea, antes yo te tiraba la onda y no querías y ahora tú eres la que me tiras la onda. Pues es que antes no sabía nada, Efraín. Pero ahora que me está dando una probadita, la verdad quiero todo contigo. Pero dime cuándo vamos a poder seguir con nuestros planes, ¿sí? Pronto. Pero como va a ser tu primera vez, bueno, pues tenemos que planearlo muy bien para que esté padre. Mira, mira, se me dice que tienes razón. Hoy le tiré toda la onda a Efraín y me volvió a batear. Yo creo que sí es gay. Ay, qué mal, Marimar. Y tan hombrecito que se ve. Ya sé, pero estuve pensando en las cosas y para mí que Efraín no es el único gay de la escuela. Yo imagino que no, pero ni hay caso con tu comentario. Pues ni tanto, ¿eh? Cuando te diga que para mí que Efraín le gusta a Alberto. Por algo todo el tiempo están juntos. Obvio no, Beto y yo sí hemos tenido relaciones. Bueno, pues ya ves que Efraín también se veía muy hombrecito y mira nada más con lo que me salió. Digo, no sé, amiga, yo creo que sí son gays. Por algo están juntos todo el tiempo. ¿Tú sabes qué le está pasando a Efraín? Dice Marimar que está mega rarísimo. No sé de qué me hablas. Pues yo veo a Efraín como siempre. Claro que no. Efraín ha estado bateando varias veces a Marimar. Después de que siempre la anduvo buscando. ¿No será que esté enamorado de ti? ¿Qué? Pensé que se volvieron locas. ¿Cómo se les ocurre pensar que Efraín y yo somos gays? Es que las cosas están mega raras. Y con la actitud de Efraín no nos queda otra cosa que pensaban, amor. Pues a ninguno de los dos nos gustan los hombres. Y a ti te lo he demostrado. Pues sí, pero no vas a ser ni el primero ni el último. Mira, yo paso. En serio, pero neta, ninguno de los dos somos gays. Es más, ven, te lo voy a demostrar. Pues hoy estuve hablando con Alberto y él me asegura que ni él ni Efraín son gays. Pues es que es obvio que no te lo iba a decir. Ni modo que te diga, ay sí, mi amor, ando contigo y con Efraín. Pues yo estoy segura de que Beto me dijo la verdad. Es más, hasta me lo demostró. Pues es que entonces no sé qué es lo que le pasa a Efraín. No sé, Beto no me dijo nada. Pero de que a Beto no le gustan los hombres, no le gustan. Pues yo no me voy a quedar así, ¿eh? Yo tengo que saber qué es lo que le pasa a Efraín. No manches, ya nuestras chavas están pensando que somos gays porque tú no has tenido relaciones con Marimar. ¿Qué les haces caso? Tú bien sabes que nosotros somos bien machines. Pues sí, pero no me late que estén diciendo cosas de mí que no son. Así que ahora le tienes que cumplir a Marimar para demostrarle que eres hombrecito. Pues eso quisiera, pero ¿qué tal que no puedo otra vez? Pues a ver cómo le haces. Pero debes tener relaciones con Marimar. Efraín no debió salir. Nuestro hijo no está bien de salud. No hubo manera de detenerlo. Solo nos llamó para avisarnos que iba a llegar tarde. Esperemos que esté bien. Pues sí, pero me preocupa mucho. Esas ronchas que trae. Y la diarrea que aún no se le controla. No te mortifiques tanto, mi amor. Mañana sacamos cita para llevarlo con el doctor. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Pero aunque tengamos que obligarlo, tenemos que llevarlo. Hay que averiguar qué es lo que le pasa a nuestro hijo. Qué pena. Tan joven y con una enfermedad tan delicada. Lo siento mucho, pero su hijo ya está en fase terminada. Y lamentablemente ya no hay nada que hacer por él. Mamá. Hijo. No puede ser. No puede ser que te estés muriendo de esa ida. No. No. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien? No, mamá. Tuve un sueño horrible. Estás sudando. Y estás ardiendo. No, nos vamos ahorita al hospital. No, 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 no. Con una pastilla se me quita. Ya basta de pretextos. Así que ahorita mismo nos vamos al hospital. A ver, Fren, vamos a revisarte. Pasa bien el cuello. ¿Y ha presentado algún otro síntoma aparte de los que me han dicho? Pues que yo recuerde, no, doctor. Solamente la diarrea, el salpullido y ahora que tuvo un poco de fiebre. Ese salpullido no me gusta nada. Puede ser sarcoma de Kaposi. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? Le voy a mandar a hacer varios estudios, pero sobre todo es muy importante que se realice una prueba de VIH-SIDA. ¿De SIDA? ¿Pero por qué? ¿Estás seguro que eso es necesario, doctor? Sí, señor. Porque todos los síntomas que presenta su hijo suelen ser los síntomas del SIDA. Yo no puedo tener SIDA, no puedo. Ay, no nos adelantemos. Cuando nos entreguen los resultados sabremos la verdad. Pero vea, ¿qué tienes que decirnos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que tengas los síntomas del SIDA? Mamá, por favor. Por favor, Ana, déjanos solos. Ahora sí vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Con quién te metiste que te pudo contagiar de SIDA? ¿Acaso tu novia? No. Con Marimar no he tenido relaciones. Fue con una chava que conocí en el alto. ¿Con una desconocida? Espero que tan siquiera hayas usado protección. No, papá. Me dejé llevar por el momento. No sabía lo que hacía. Pero fue la primera vez que tuve relaciones sin protección. Eres un irresponsable. Con una sola vez basta para que te contagies. Yo pensé que a mí no me iba a pasar. Qué decepcionado estoy de ti, Efraín. Por una estupidez estás poniendo en riesgo tu vida. Ay, virgencita. Qué tonto fui. Nunca debí meterme con una chava que no conocía. Sin protección. Efraude a mis padres. Me fallé a mí mismo. Y le fallé a mi novia. Por irresponsable puedo estar enfermo de sida. Por favor, virgencita. Seguíse mal. Por eso te pido que me ayudes. Que no esté enfermo. Suplico que no esté enfermo de sida. Efraín ya me confesó que por una irresponsabilidad de su parte es probable que esté enfermo de sida. No. No quiero ni pensarlo. No lo quiero perder. Y por esa enfermedad. Yo tampoco lo quiero perder, pero por el momento solo nos queda esperar los resultados de los exámenes y tener la esperanza de que nuestro hijo esté sano. No. Yo no pierdo la esperanza. Pero también estoy consciente de que Efraín puede estar enfermo. Ay, por irresponsable nuestro hijo ahora se está jugando un volado con su vida. Un volado que puede perder. Ay, no. Nosotros vamos a estar ahí siempre para apoyarlo y alentarlo. Somos sus papás, ¿no? No, no lo vamos a abandonar nunca. Nunca. Ay, no. Oye, Efraín, ¿qué pasó contigo, eh? No fuiste a la escuela y tampoco me contestaste el celular. Es que... Sigo enfermo. ¿Estás bien? Sí. Ya fui al doctor y me dio unas pastillas para que me mejore. Marima, tú siempre has sido muy buena conmigo. Y siempre estás conmigo en las buenas y en las malas. Ya estoy. Joérğa, ¿qué pasó contigo? No, no. ¡Las betas pero... Gracias por ver el video. 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 Mati, nunca me ha ido amando. Y aquí está esa cara. Tu chabas te tronó, pero lo importante es que no tienes ida. Pues sí, pero la neta es que sí amo a Marimar. Y me duele mucho perderla. Piensa que un clavo saca otro clavo. Aprovechemos que estamos en el antro para que encuentres a tu nueva novia. No, 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 yo no quiero conocer a nadie. ¿Ya viste quiénes están ahí? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que pretendías al ponerme en el espejo del baño beso, eh? No puedo, te la creíste. Sí, sí me lo creí. ¿Por qué me escribiste eso? Para darte una lección y que aprendas a ser fiel. Ya es tardísimo. Ah, con que tienes novia. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te gusta ser infiel? Pues yo te voy a enseñar. Por eso te puse el letrerito para que aprendas a respetar a tu novia. Pero lo que hiciste no tiene nombre. Pasarías horribles pensando que tenías ida. Cosa que te puede pasar si sigues de coqueto. El ser infiel tiene un precio. A la próxima lo puedes pagar. ¿Podemos hablar? ¿Para qué? ¿Para que me sigas diciendo mentiras? No, Marima. Quiero hablar contigo con la verdad. Realmente me duele mucho que ya no seas mi chavo. Pues lo siento, porque a mí ya me perdiste. Me perdiste por no darme mi lugar y por no respetarme. Sé que hice muy mal y estoy muy arrepentida. Por eso quiero pedirte que me des otra oportunidad. Que no lo puedo creer. Todo lo que hiciste me lastimaste. Y todo por una aventura. Yo no me merecía que me hicieras esto, Efraín. En serio, yo no me lo merecía. Tienes razón. Por eso no te pido que olvides lo que te hice. Pero sí te pido que me perdones. Te prometo que nunca más te volveré a engañar. Ya no voy a ser infiel. No sé, Efraín, de verdad estoy muy dolida contigo. Bueno, pero tan siquiera dame la oportunidad de reconquistarte. De demostrarte cuánto te quiero y cuánto vales para mí. Está bien. Te voy a dar la oportunidad, pero no te prometo nada, ¿ok? Con eso me basta. Yo me voy a encargar de que, pues, vuelvas a confiar en mí. Y de conquistar tu corazón. Solo va a ser una vez. Al fin que nadie se va a enterar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Estas y mil más son las excusas que podemos encontrar para engañar a nuestras parejas y tener una aventura. Nos dejamos llevar por un momento de placer, sin ponernos a pensar en el daño que hacemos. Si andamos con alguien, es porque amamos a esa persona y queremos que sea parte de nuestra vida. Por eso, no le debemos de fallar bajo ningún motivo. Si queremos tener relaciones sexuales, yo no voy a decir si está bien o está mal. Pero lo que sí puedo decir es que debemos tener relaciones sexuales con responsabilidad, con la persona adecuada y en el momento adecuado. Porque una aventura, una noche de placer, no solo puede dañar a nuestras parejas, también nos puede dañar a nosotros. Ya que nos exponemos a una enfermedad como el SIDA. No es tan sencillo como parece el meterse con alguien que no conocemos. Busquemos a alguien a quien amar y a quien entregarnos, organizando nuestra sexualidad, para que nunca nos digan, bienvenido al SIDA. Aquí estoy, de rodillas en tu altar, te he venido a suplicar que me enseñes a volar. Y así alcanzar muchos sueños de tu mano, con el ángel mexicano, que me alterna tu mirar. Guadalupe, Virgen Santa que levanta a un pueblo fiel. Guadalupe, Virgen Santa.